¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, ¿vale? Estamos en Sky Hill, un roguelike de zombies, si no me equivoco, lo cual puede estar bastante guapo. Me lo compré hace un tiempo y no lo había jugado pues hasta ahora. Esta la hemos ido un poquito alta, ¿no? Así está bien. Bueno, recordad que estamos en stream, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. También tenéis en la serie de Amiibo por si queréis revisar las ofertas de juegos y demás. Con mi código Heide tenéis un descuento y nada. Voy a dejar de un like y esas cositas, ¿vale? Vamos a probarlo, nueva partida. Medio. Tutorial. Porque está marcado que sí, ¿no? Antes de comenzar puedes elegir una habilidad pasiva y otra activa. Para desbloquear las habilidades comienza tu descenso. Tu descenso. Sobrevivir, ¿vale? Vienes a la ciudad a pasar los días por negocios. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Iba a ser un viaje corto. ¿Por qué no hacerlo con estilo? Skyhill. Aquí tiene su llave. Tal como solicitó, le hemos reservado la mejor suite. Cuenta con unas vistas excelentes y lo último tecnología de defensa biológica. ¿Defensa biológica? ¿El mundo ya está contaminado? O sea, ¿viven con ello? La guerra está casi ganada. Los confederados, desesperados. Supongo que todo mejor antes de empeorar. Pero no tenía ni idea de lo mal que se pondrían las cosas. En plena Europa, por favor, mantenga la calma y no salga del exterior. Reactive sus sistemas domésticos de defensa biológica. En caso de carecer de ellos, busquen el refugio más cercano a las mujeres y los niños. Estimados huéspedes, les rogamos que no abandonen sus habitaciones. Corrí hacia el teléfono más próximo y marqué todos los números posibles. La policía, 911, hasta el servicio de habitaciones. Al otro lado de mi puerta, algo horrible estaba pasando. Cuando los gritos cesaron, solo que se escucharon un oído hambriento y triunfal. Y el sonido de carne desgarrándose. Entonces. Hambriento, por fin me atreví a salir. Y luego lo confiarlo. Pero prefería morir a manos de un mutante que sucumbir lentamente al hambre. Todavía tengo esperanza. Sé que saldré de aquí. ¡Qué guapo! No aceptes consejos de un extraño. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Vale, ¿qué son los puntos activos? Los puntos activos te indican todos los objetos interactivos de la estancia. Puedes activarlos al menú de pausa. Vale. Aquí estoy yo, ¿no? Puedes bajar. ¿Cómo puedo fabricar objetos o emplear recetas? Elige una categoría. Por ejemplo, alimentos o armas. Y toca las instrucciones que deseas emplear. Los componentes necesarios se añadirán de forma automática. Para completar la acción, pulsa este botón. A ver estas instrucciones que solo puedes usar en tu habitación. Estas aparecen señaladas en el centricono. Vale. Perry, Jason. Nivel 1. Fuerza 5. Menosidad 5. Ok. Mi derecha vacío. Prueba la hotel en busca de información. Inventario. Tengo armas. Ah, vale. Esto es para craftear. No puedo craftear nada todavía, ¿no? Hambre. Puños. Daño 1 a 0. Ok. Tarjeta VIP para usar el ascensor. Puedes emplear tus puntos de hambre para curarte mientras duermes. ¿Cómo va eso del hambre? Cada vez que pasas de una habitación a otra, pierdes un punto de hambre. O dos puntos de salud si tu nivel de hambre llega a cero. Ah, ¿vas decidiendo dónde debes ir? Eh, un palo, eh. 2 a 3. Habilidades de 3 a 5. Uh. Muchísimo mejor, ¿no? ¿Qué es eso? Ración de combate. Vale, seguimos bajando, ¿no? ¿Cómo funcionan los combates? Puedes atacar de dos formas. Puedes tocar un enemigo o su icono. O cambiar el modo avanzado eligiendo este botón. Y tocar un enemigo o su icono para lanzar un ataque dirigido. Lo que modificará tanto la probabilidad de golpe como el daño infligido. Ah, puedo elegir dónde pegar, rollo fallout. En la cabeza te hay menos probabilidad, pero más daño. En los brazos, menos daño, pero más probabilidad. En el pecho, más daño. Joder, qué hostia, ¿no? ¿Y si lo quito? Vale, si lo quito, el juego decide por mí. Vamos a ponerlo aquí. Para asegurarme que le mato, ¿no? 20 de experiencia. Pase VIP. Eso es para el ascensor. Me ha reventado, ¿eh? Voy a poner otro más. ¿Puedo irme? Puedes irte también. Puedes decidir no pelear. Aquí ni nada. Bueno, pero voy a pelear, ¿no? Me está bajando el hambre, por cierto. A ver la cabeza. ¡Toma! ¡Golpe crítico! ¿Qué me ha dado? Vendas. ¿Esto me cura? ¡Hambre 30! Vale. Salud 10. Brutal. Trapo. ¿Qué es eso? Ah. Craftear, ¿no? Moneda. Ok. Otro bicho, tío. Esa lo eres. Hijo. ¡Toma crítico! No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Eh! ¿Qué es eso? Antibióticos. Salud 5. Bueno, igual puedo combinarlos, los antibióticos, con algo, ¿eh? En lugar de consumirlos así. No hay nada. Agüita. Y botiquín. Salud 50. Hambre 5. Vale. Y nivel 2. Hostias. Soy nivel 2. ¿En qué momento? Ah, subí de nivel. Mira, fuerza. Es que no, no me puso nada que había subido nivel. Velocico. A ver. Más 1.25 de daño con armas de velocidad. Probabilidad de turno extra 2.5. Armas de agilidad. ¿Esto es un arma de agilidad? Habilidades de 3 a 5. Puntería. Más daño con armas de fuerza. Probabilidad de crítico. O sea, si subo esto. 1.5, ¿no? 2 de daño extra. Velocidad. Vale, ganar un poquito de daño, ¿eh? Qué guapo, ¿no? A ver, el ascensor. Ah, para ir. Hay que llegar al último. Ah, claro. Estamos en la suite. Que es el ático, ¿no? O sea, en el último piso. Y hay que bajar del todo. Cuanto más bajemos, más complicado se va a hacer el juego, ¿no? Queso y trapo. ¿Eso es un huevo? Para reparar el cuadro eléctrico necesito cable. Hay otra opción. Voy a intentar reparar el panel con lo que tengo a mano. Tal vez funcione. Eso sí, me costará energía. Y puede que pierda algún objeto. Lo intento. Vale. Arreglado. El esfuerzo mereció la pena. Me han dado un logro. Mecánico de confianza. Reparar el ascensor sin usar ningún objeto. No hay nada aquí. Joder, no hay nada en ninguno. ¿Una peleita? Hostia. Ah, creí que era más tocho, pero tiene 20 de vida. Toma. ¿Me ha pegado crítico? Es más tocho este tío, ¿verdad? Ah, 20. No hay nada. Vale, pues. Potiquín. Anda, mira. Con un trozo de madera puedo hacer una mopa. Y tengo que ir aprendiendo el resto de objetos y tal, ¿no? Se ha suicidado ese tío. Turno extra. Eh, lo del turno extra está OP, ¿eh? Golpe crítico. ¿Por qué me pegan todos estos críticos, tío? Una imagen muy bonita, ¿no? No hay nada. Esto me vendrá. Alcohol. Fragmento de foto 1. Recorte periódico. Es una brutal masacre en la que perecieron 5 personas, incluido un menor. La policía ha asumido que esta es la letra de un asesino en serie y relaciona el caso con una similar acontecida hace dos meses. En aquella ocasión fue empleado un arma de fabricación casera, similar a la usada en este asesinato. La falta de móvil o un patrón claro están complicando la investigación. La mayoría de los expertos coinciden en que el asesino padece una enfermedad mental. Dijo que el alcohol le vendría bien, o sea que no debería utilizarlo, ¿no? Esto botiquín, qué maravilla. Mandrágora. Nuevo mensaje. Joe el plasta. Uno de los dos tiene que salir de aquí con vida. Te he dejado algo de pasta. Planta 87. Dios, este juego está guapísimo. El combate podría tener un poquito más de profundidad, pero bueno, turno extra. ¿Habrá bosses en este juego, tío? ¡Eh! La mosqueta. ¿Me puedo hacer la mosqueta? 4 a 6. ¿Por qué? Solo puedo hacerlo arriba, ¿no? Aquí. Poqueta. Mente brillante. Me han dado un logro. Fabrico un arma. Esto quita que flipas, ¿no? 6 a 8 y más 2 por destreza. Brutal. Ah, puedo recuperar el video utilizando la energía. Vale. Algunas plantas no funcionan. ¿Dónde estoy? Golpe crítico. Lo que pega la mosqueta, ¿eh? Hay que subir, tío. Ah, mira. Está en la planta. Inmediatamente de abajo. No falles, por favor. No hay nada. Pegamento y palo. Vale. ¿Cómo aprenderé a hacer más cosas? Esto es un arma de... Ah, arma de destreza. Cuchillo de carnicero. Cuchilla, trozo de madera y cinta aislante, tío. Eso pega que flipas, ¿no? Tubería. Ah, coño. Eso sube de nivel. Voy a darle full velocidad y agilidad, ¿eh? Bueno, puntería también debería darle en algún momento. Vale. Hambre. Salud, hambre y hambre. Me he dejado... ¿En qué piso? En el 87, dijo, ¿no? ¿Qué es eso? Harina. Porque la harina se puede combinar, ¿verdad? Esa tarra metálica. Alimento para mascotas. Quizá haya perdido algo. Cuando todo empezó... Bueno, ya sabes. Perder a los seres queridos es duro. Puede que yo tuviera suerte. La suerte en no ver en qué se convertirían. Murieron al instante. La explosión tiró la valla publicitaria. Estupefactos vimos cómo temblaba justo antes de caer a cámara lenta. Como si el tiempo se hubiera transformado en una gelatina esposa. Cayó a menos de un metro, firmando el superviviente. Como slow-mo. Como si el tiempo se hubiera transformado en una gelatina visita. Se salió solo un paso aparte de mí. Y yo era el único que sobrevivió. Tiene un cuchillo. Mira, pone una moneda. Botequín pequeño. Ey, ¿y el tipo? ¿Se ha pirado? Me acabo de hinchar, ¿no? Brocoli. Salud 30. Hambre 20. Vale. Pegamento, batería. Estoy cogiendo un montón de cosas, ¿eh? Ah, puedo meter cosas infinitamente ahí. Tengo dos monedas. A ver. Botequín pequeño. Ah, es un texto de... De medicina, coño. Pantallas azul. Printer, default print. Vale. Imprimir foto o algo así, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Nota impresa. Usuario Amadeus 5. Contraseña Shutter Reality. ¿Para qué quiero eso, tío? No puedo ahora. Pescado. Cometelo. Me sube el nivel, por cierto. No. ¿Qué me queda? Me queda todavía. Unas setitas. Vale. Aquí me dejo pasta el tipo, ¿no? Coño, un boss. Da todo el asco, ¿eh? Da todo el asco. ¿Cuánto pegas? Se ha muerto. No hay nada. No hay nada. No me dejo nada. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! No me dejo nada el tipo. ¡Qué mentiroso! Turno extra y te mata. ¡Una fresa! ¡Qué rico! ¡Mira el de antes! ¡No huyas! ¿Quién será ese tipo, loco? Trapo. ¡Estoy envenenado! Este es uno de los de antes, ¿no? ¿Qué mueres? ¿Qué pasa? No me deja pegarle. ¿Ha entrado aquí? No me deja pegarle, tío. Estoy envenenado. Supongo que si me tomo esto, me emborracharé, ¿no? Es que no entiendo qué es ese señor. Fragmento de foto 3 y el fragmento de foto 2, ¿dónde está? Tienden a pensar que esta secuencia de asesinatos obedece a una naturaleza ritual, y aunque no fuera así, parece razonable asumir que el asesino sufre un trastorno mental severo. En todos los casos registrados, el arma hará de fabricación propia, lo que critica que el criminal es un experto artesano o mecánico. Este hecho también complica la identificación de la propia arma del crimen. Los medios de comunicación han bautizado al asesino como el mecánico. No sé cómo quitarme el veneno, ¿eh? Un trébol de la suerte. Ah, ensalada. No sé cómo quitarme el veneno, tío. Voy a pegarle solo al pecho, yo creo. Vale. Así que sigo matarle sin que huya. Vale. No consigo matar a ninguno de esos, ¿eh? Joder, con el fallo, tío. Hay que subir el acierto, ¿eh? Joder. Empiezo a fallar demasiado ya. Alimento para mascotas. Nice. Yo tómame el alcohol. Vale. Estilete, 3 a 7. Lo bueno es que las armas no se rompen. Si las armas se rompiesen... Una llave. Me parece que hay algo moviéndose. Llave. ¿Llave de qué? Agua, una fresita. Maíz en mal estado. 50% de probabilidad de sufrir intoxicación y perder 8 puntos de salud. Piso 84. Cuidado. Mira, este está herido. Vale. No huyas, porfa. ¿Cómo puedo fallar tanto, tío? 85% y falla, ¿sabes? Y se pira. Vale. Este está casi muerto. Bien, por fin mato a uno, tío. Por fin mato a uno. Sangre mutante y trapo. Salud cero. Eso hay que guardarlo, seguro, eh. Recuerde, pero es con dos. Aparentemente relacionado con otro asesinato perpetrado a 19 kilómetros al oeste de la ciudad. Una mujer joven fue asesinada a golpes con un martillo. La joven no presentaba signos de violación ni de haber sido víctima de un robo. La única cámara de vigilancia de la zona solo captó una silueta borrosa huyendo de la escena del crimen. Qué mal rollo, tío. ¿Es un nivel? Me cae muy poquito para subir un nivel. Un café, bueno, un té. Pues voy a necesitar algo que me suba la vida, eh. Bueno, puedo ir arriba, ¿no? Y curarme la vida durmiendo. Me la puedo jugar al 50-50 y matarle. Level up, creo, eh. Level up. Ah, no. Joder, me matan dos puntos. Joder, tío, 70%. No falles con un 70%. La madre que me parió. Este está herido. Se piran todo el rato, eh, los cabrones. Vale, unas vendas. Gracias, tío. Hambre, hambre. Esto que es, por cierto. Piso 82, eh. Este te ha tocado. Me falta un hit. 85% y fallas, loco. ¿Qué es esto? El XCOM. Gracias. Otra muestra de sangre, alimento para mascotas, vale. Libreta con una sola página. Es hora de rezar. Todos están muertos. Todos están muertos. Vale, ¿qué hay aquí? No hay nada. ¿Y aquí? Trapo. Vale. Supongo que podemos ir arriba, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Anoche decidí sacudir mi mochila para vaciarla del polvo y migajas. Imagina mi sorpresa al ver que el montón de sobras resultante era suficiente para hacerme una buena cena. No fue la más obrisa del mundo, pero sí la más satisfactoria. ¡Qué suerte! Eso es un nuevo nivel. Eso es un... Me imagino que es un atributo al azar, ¿no? Una recompensa al azar por dormir. Va a que subir la puntería, tío. Vale. La fuerza no la voy a subir, yo creo. Y vamos a comer. Pumba. Pumba. Bien. No me ha afectado, ¿eh? Vale, esto te ha tocado. Aquí. Venga, puta casa, coño. Vale, arregla. Ah, he perdido eso. Lo que eres bloqueado de indigestión. Lo que el veneno no me lo quito con nada, ¿eh? Vamos, respira, cálmate. Ha subido los valores, fíjate. Han subido bastante, de hecho. Logres bloqueado. Servicio de limpieza. Acaba con 10 enemigos seguidos empleando la mopa. No hay nada. Otra llave y un botiquín. Hola. Ah, es que está vivo. Creía que era el único superviviente, pero no busco amigos. Aunque no me vendría mal esto. Botiquín pequeño. A cambio te daré esto. Rebanadora. Vámonos. Y se ha ido. Beneficio mutuo. Me han dado un logro. Intercambio de objeto con el anciano. Me han dado... ¡Dios! Daños 14 a 19. Habilidades de estresa 18. Pero tiene menos 33 por... Hostia, pero hace muchísimo daño, ¿eh? Cuchillo de carnicero. Pero hay incluso... Con el beneficio negativo... Hace más daño que el mío, ¿sabes? Espero que este arma no me falle. No puede ser, tío. Con el 89% no puedes fallar. No me jodas. Se pira. Esto te ha tocado, ¿eh? Tu puta casa, güey. Algo me inquieta. No recuerdo muy bien qué pasó antes de la catástrofe. Pero recuerdo sus caras. Sobre todo la de mi pequeña Nikki. Tenía un examen de matemáticas el mes siguiente. Estaba tan preocupada en aquella época. Basta. Me estoy volviendo loco. No me queda otra que cargar con esta maldita cruz. Rebuscada entre las ruinas y escondiéndome de los mutantes. Y buscada una razón para seguir adelante. Una Coca-Cola. Por ahora, solo pongo mi cruz miserable. Lootando ruines y escondiéndome de los mutantes. Y buscando una razón para seguir adelante. Le puedo matar de una, ¿eh? A ver si le puedo matar de una. Hermano, 50%. ¿Va a ser todo fallo? Mala suerte, tío. Ese es un trapo. Llevo envenenado no sé cuántos pisos ya, ¿eh? Agüita. Voy a tener que descansar en algún momento. Ese es un boss, ¿eh? Toma crítico, ha fallado. 9 con 6. He ganado turno extra. Creo que el tío es lento, ¿eh? Frutos secos. No tiene nada este bestia. Fue el ascensor, tío. Bip. Esta mañana amanecí a la visión... Joder, esto es malo. Amanecí a la visión de dos pupilas oscuras vigilándome desde las sombras. Intenté alcanzar mi arma, pero esa cosa posee una velocidad inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, una figura borrosa se ablanció sobre mí y sentí un dolor punzante en el brazo. Acto seguido, corrió hacia la puerta abierta. Aún así, creo que he tenido suerte esta vez. Envenenado. Pues tengo mucha hambre, ¿eh? Estoy muy jodido, ¿eh? Trapo. Esto es una máquina de utensilios. Satarra metálica. Me empiezo a bajar el hambre ya. Kiwi. Bien. A tope de vida. Pero cuando empiezo a bajarme el hambre por debajo de cero, empiezo a morir, ¿eh? Tú te has tocado, ¿eh? Tú estás tocadísimo. En tu puta casa, coño. Moneda. ¿Me ha dado leche? Granos de café. Quizá granos de café, harina, esas cosas igual las puedes combinar y hacer mejores recetas. Palanca, tío. 7,2... De 7 a 8. Qué rico. Hemos recuperado bastante ahí, ¿eh? Pero el envenenamiento no se quita, ¿eh? Cinta aislante. Mierda, he perdido hambre, tío. Estaría guay, tío, que el envenenamiento se te quitase después de X pisos, ¿sabes? Creo que sería lo justo. ¿Cómo aprendes a fabricar cosas, tío? De una, papá. Aún no he subido nivel. Ese atarra metálica. Este ha tocado, ¿eh? No huyas. Puta casa, coño. Mantequilla. 17 de comida. Qué maravilla. Va, está tocho, ¿no? Turno extra. Y fallas. Tu madre en bicicleta, loco. Joder, un crítico, ¿no? Un quesito. No hay nada. He subido nivel. Vale. Lo pone aquí, ¿eh? Cuando subes nivel. Más puntería. Y toda la agilidad para poder utilizar la rebanadora. En el siguiente nivel utilizaremos la rebanadora 100% eficaz, ¿no? Engranajes. Esto es para reparar el ascensor. Otra cinta. La ayuda nunca llegó. La ayuda nunca llegó. Deambulo por las calles, mirando al cielo de cuando en cuando con la esperanza de ver el helicóptero militar. Un avión o por lo menos un globo. Y no hay nada. Los que sobrevivieron se agrupan en las plazas. Las pindan señales de SOS en el suelo. Y no hay nada. Solo para convertirse en pienso de mutantes. El ruido les atrae. Prefiero peñármela solo. ¿Qué alguien? No es SOS. Es SOS. Champiñones. Me los voy a comer, tío. ¿Logré bloquear o tele... Telerrealidad? Enciende el televisor. ¿Influirá en algo? ¿Logré bloquear o tele... ¿Logré bloquear o tele... Joder, las fallas, tío. De verdad. Una moneda. ¿Qué es eso? Analgésicos. Salud. Vale, la sangre de mutante no sé para qué servirá, ¿eh? ¿Eso qué es? Un pescadito. Este es de los que explotan. Ha explotado. Y me envenena. Ascensor. Me la juego. El ascensor no funciona aquí, ¿eh? Nación de combate. Moneda. Toma. Pero estamos súper mal de salud, ¿eh? Avería eléctrica aquí. Tócate la polla, tío. No lo había reparado, este ya. Cuatro horas. No ha pasado nada mientras dormía. En mi caso estoy en cuenta de motivo de celebración. Mira cómo estoy. Tiene la mierda. Tiene la mugre. Anda, coño. Alimentos. Soy gilipollas, tío. No pensé... No sé de qué está esto aquí. Botiquín. Mira. Con sangre de mutante. Antídoto. No me había dado cuenta que tenía botiquín y no sé qué. Soy imbécil, loco. Trapo y alcohol. Vale, ya lo sé para la próxima run. Eso... Tiene que haber una forma de creación. Claro que lo hay, gilipollas. Llave. Ah, con granaje y chatarra con una llave, ¿eh? Generador. Puedo hacer una cinta. Puedo hacer una cuchilla. Voy a fabricar una cuchilla. Y una cinta también. Alambres, clavos. Sala VIP. Anda, coño. Mira. Cada nivel de colchón aumenta la suerte recuperada al dormir. Cada nivel de puerta arrosa la probabilidad de que ocurra algo malo. Esto es para la siguiente run, ¿no? Mira, desbloquea nuevas cosas. No hace falta clavos. Vale. Vale. Hacha de doble filo. 14-19. Pide destreza y demás, ¿no? Tubería. 18-23. Destreza. Destreza y velocidad. Mira. Cuchilla. Cuchilla. Podría ser esto, ¿eh? H a doble filo. 14-19. Alimentos. Ah, esto es para la... Los alimentos es para la... La comida. Bueno, pues... Vamos a morir en combate, ¿eh? Logré bloqueado, intruso. Carroñero. Saquea al pájaro muerto. ¿Y el de intruso cuál era? Abre un sistema de acceso. Recuerda el periódico 4. El único suprimiente actual de un ataque es del asesino en serie. Los investigadores están interrogando al hombre. Una víctima del mecánico que logró sobrevivir de forma milagrosa al asalto. La policía no ha metido un comunicado oficial, pero los datos iniciales sugieren que el asesino sufre una privación sensorial y una extraña psicosis que produce una distorsión severa de la realidad. Carne cruda. Eso podré cocinarlo, ¿no? Digo yo. No tengo para... Habría que desbloquear la cocina para poder mejorar eso, seguro. ¿Qué es esto, coño? 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 ¿Puedo huir? Sí, ¿no? Da igual. Vamos a morir peleando. A ver qué pasa. Juraría que tiene algunas. A ver. Ah, si intentas escapar, te matas. ¡Buah! Mira todo lo que hemos desbloqueado. Logro desbloqueado. Vete acostumbrando. A ver, ¿qué es ese logro? Supongo que muere por primera vez. Sí, muere. Hemos desbloqueado todo esto. Hemos llegado al piso 65. Hemos desbloqueado un montón de habilidades, ¿eh? ¡Qué guapo está el juego, tío! ¡Está increíble! Lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado. Recuerda venirte a los streams. Lo tienes abajo en la descripción. Mi página de Gamiibo también la tienes en la descripción. Con el código Herier. Para tener un descuentillo. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Dejad un buen like, ¿vale? Que no cuesta nada. Y es gratis. Chao. Chao. Chao.